Existe preocupación en el sector zona franca, ya que trabajadores han empezado a migrar generando escasez de mano de obra en dichas empresas, afirma el sindicalista Pedro Ortega. Uno a Estados Unidos, otro hacia Costa Rica, Panamá y también Europa, y podríamos decir que ya hay escasez de mano de obra en el sector de zona franca, y las empresas se han dado a la tarea de estar capacitando trabajadores para ingresar a estas empresas de zona franca. Yo creo que aquí se podría aprovechar a través de las políticas públicas que tiene el gobierno a través de Inatec, de que en cada municipio, los municipios que están necesitando más empleo, de trabajadores que sepan manejar máquinas de coceres industriales Tipitapa, Masaya y Helado de Carazo, y también igual aquí en Mateare. Entonces yo creo que esta Inatec, o las escuelas de oficio, las diferentes alcaldías de estos municipios y departamentos, tienen, aunque los jóvenes que están desempleados, si los llegaran a capacitar en operadores de marketing industrial, yo creo que aquí hay buenas oportunidades de empleo en estos municipios y estos departamentos de escrito, pues, porque se está requiriendo bastante manos de obra en estas diferentes empresas, ¿verdad?, que están en Iquinomo, están en Tipitapa, están en Mateare, están en Diriamba, ¿verdad?, que se requiere mucha fuerza laboral, pero en vista, ¿verdad?, de que está escaseando la mano de obra, porque hay emigrando, o también están poniendo sus propios negocios de, de, bueno, por cuenta propia. Afirman que a la fecha se han generado más de 2.500 nuevos empleos de los 15.000 proyectados para este año y esperan exportar más que el año pasado. Y eso es debido a que hay empresas que se están ampliando, inaugurando, ¿verdad?, y como la otra empresa, ¿verdad?, que en marzo, en esta semana, hoy, este lunes, ¿verdad?, ya está en lo que es una empresa en Granada, el grupo Calte, que costura para la marca Levi, ¿verdad?, ya están ahorita en el mantenimiento, y esta empresa, ¿verdad?, a lo largo de este primer semestre va a generar 600 nuevos empleos, ¿verdad?, así como se están ampliando empleos en Iquinomo, ¿verdad?, Mateare y Diriamba, y también, ¿verdad?, el sector del Calcenter, que van a emplear también alrededor de este primer semestre, también alrededor de 2.600 trabajadores, ¿verdad?, que son, estos son bilingües, ¿verdad? Noticias 12, Darlene Tellez.